Si colocas una hoja de papel aluminio en tu brazo de esta manera, no creerás lo que ocurre en solo minutos. Todos en internet están encantados con este consejo, y si miras el video completo, irás corriendo a hacerlo ahora mismo. Además, te mostraré la razón por la que debes poner a quemar un poco de café en tu casa. Y si alguna vez se te ha atascado la cremallera de tu suéter, maleta o mochila, te mostraré un truco sencillo usado por Sastres para desatascar las cremalleras, utilizando solo un ingrediente. Sin más preámbulo, empecemos a conocer para qué sirve envolver el brazo con papel aluminio. Normalmente cuando queremos aliviar alguna molestia o dolor muscular utilizamos pomadas o pastillas. Sin embargo, quizá la próxima vez que tengas una molestia quieras probar con papel aluminio. Solo necesitas colocar un trozo del papel en la zona afectada, asegurándote de que la parte interna toque la piel para mayor calor. El aluminio tiene un efecto muy potente y te sorprenderás mucho lo rápido que actuará. Si la molestia es persistente, utiliza cada 10 días. Y ahora en el segundo consejo te enseñaré la razón por la que debes quemar el café en tu casa. Primero tomamos un recipiente de cristal y le añadimos dos cucharadas de café. Ahora tomaremos 5 unidades de clavos de olor y lo echaremos dentro del recipiente. Echaremos dos cucharadas más. Con ayuda de la cuchara haremos un agujero en el medio. Luego solo debes tomar una vela y sacarle bien la mecha, de modo que luzca como te muestro en pantalla. Seguido pon la mecha en el agujero. A continuación cortamos la punta con una tijera y procedemos a ponerla en el centro de la vela. Luego ponemos otras 10 unidades de clavos de olor. Me gustaría saber desde cuál país me ves para enviarte un saludo especial. Hoy quiero saludar a Marta Pereira desde Uruguay. Gracias por ver cada consejo. A continuación prendemos la mecha con ayuda de un encendedor. Luego solo espera un segundo hasta que empiece a humear un poco. Tanto el café como los clavos de olor tienen un olor que resulta desagradable para los insectos y funcionan de manera ideal para ahuyentar los mosquitos, las moscas y las cucarachas de tu casa en un santiamén. Además dará un rico aroma que será agradable para tus visitas. Puedes ponerlo en la sala o cualquier otro lugar de tu casa donde sepan que merodean estos insectos y no los volverás a ver. Ahora te enseñaré cómo puedes desatascar las cremalleras de tus prendas, utilizando solo un jabón. Para ello solo debes frotar el jabón en los dientitos de la cremallera hasta que el jabón se le pegue bien. Luego solo debes intentar subir la cremallera como de costumbre y notarás que éstas subirán con mucho mayor facilidad. Este es un truco utilizado mucho por los astres y decidí contártelo. Si has llegado hasta aquí, déjame saber cuál de estos trucos fue tu favorito. Y recuerda suscribirte a nuestro canal para que recibas más vídeos como este.